Hola, hoy en Retrologando vamos a hablar de una obra no muy extensa, pero en mi opinión sí de mucha calidad, muy interesante y me refiero a la literatura de ficción de José Luis García. José Luis García es un hombre absolutamente conocido por todo el mundo, es un cineasta maravilloso, es un director de cine de lo mejor que ha dado este país al final del siglo XX y principio del XXI, el primer Oscar del cine español, por volver a empezar, ha escrito cantidad de guiones y él, pues aparte de la productora de cine, porque él también producía, pues montó una editorial que publicaba una revista muy interesante de temas cinematográficos, Nickelodeon, que es como se llamaba la productora, y ha hecho pues cantidad de escritos sobre cine. Los guiones pues no están publicados, salvo... Vamos a ver, volver a empezar, que es precisamente este Oscar al que me refiero, el primer Oscar del cine español, con el guión, aquí tenemos el guión, desarrollado de la película Volver a empezar. Los guiones, no obstante, no están en general publicados como si están cantidad de escritos sobre cine. Pues por ejemplo, todos estos libros que tenemos aquí, vamos a empezar, no en orden cronológico, sino al contrario, Mirar de cine, estos son libros sobre cine, sobre películas concretas, Desenfant de Paradis, Drey Martini en el Algorken, Bernaola, películas, personajes de cine, películas que comparten un nexo, por ejemplo, pues películas sobre boxeo, sobre mafia, tal, un cartel de herrero, un western de mingote, va haciendo el abuelo Benito, va haciendo en este tipo de libros, como es este también, Solo para mis ojos. O esta serie que ahora se ha reeditado recientemente, que viene a ser Morir de cine, este es el primero, Beber de cine, Morir de cine, aquí tenemos con Cary Grant, esta es la editorial, Nickelodeon publicaba estos libros, que publicaron también otros, por ejemplo, Pasión de Drácula, de Juan José Plan, publicaron otros, de Jaime D'Armiñán, de la MED, de varias personas. Aquí tenemos Beber de cine, con Humphrey Bogart y Loren Bacall, la portada, también de Nickelodeon, estas cuatro entregas fueron en Nickelodeon, Latir de cine, Kir Douglas Kirchner Novak, y aquí tenemos Querer de cine. Todas estas de Nickelodeon, que se completan con Vivir de cine y Solo para mis ojos. Después hay otras obras colectivas, como por ejemplo, esta que hay aquí, las películas de nuestra vida, Cowboys de medianoche, Luis Herrero, José Luis García y Eduardo Torres Dulce, bastante, aquí él habla, si no recuerdo mal, de Casa Blanca, vamos a verlo, Variaciones sobre Casa Blanca. Esto está muy interesante porque también trae la lista de las mejores películas, según los directores, tal y igual. Y también hay este, que es un volumen importante, Las Siete Maravillas del Cine, donde, pues esto ya no es de Nickelodeon, estos son editoriales distintas, donde vamos a buscar el índice, Las Siete Maravillas del Cine, según José Luis García, son, a saber, Casa Blanca, Perdición, La Palabra, De Entre los Muertos, Vértigo, Hitchcock, El Hombre que Mató a Liberty Valance, John Wayne, James Stewart, Lee Marvin, por supuesto que es el 2001 uno de ese del espacio de Kubrick, y El Padrino de la Trilogía. Encuesta a 70 cinéfilos, tacatacatacata. Pero estas son las siete maravillas que aquí las vemos. En la portada están todas, Perdición, aquí tenemos El Padrino, aquí tenemos El Apartamento, aquí tenemos Casa Blanca, etcétera, etcétera. Pero estos son escritos sobre cine, que de momento, siendo muy interesantes, no es lo que nos interesa hoy. Hoy lo que nos interesa es esto. Vamos a ver, aquí hay otro libro, que ya hemos comentado en alguna ocasión, en otro vídeo en particular, La Cabina, junto con Antonio Mercero, donde está el guión de La Cabina, y donde hay otra serie de materiales muy interesantes. Pero su primer libro es este, Esto, como es sabido, es la palabra, la frase, que hace de la cenicienta, en la madrina, en la helada madrina, aquella que aparece allí, que convierte a la calabaza en una carroza y tal, pues cuando canta, es que también ha sido en otras películas, pues copiado y dicho por tal. Bueno, son relatos, son una serie de relatos, muy, bastante, bastante bueno, bastante interesante en esta edición. La Marciana, que saldrá reditada en otro sitio, Un olor a mundo, El fin de los años, La Navidad del cohete, en cierta medida, relacionado con Bradbury, a quien admira y a quien veremos ahora otra cosa, La Yoconda está triste, Un aire antiguo y efemérides. Este libro, que es del año, si no recuerdo mal, el 63, pero lo vamos a ver, no, del año 70, 1970. Otro libro de relato, Adam Blake, esto es una maravilla, esto es una cosa estupenda, esto es una serie de cuentos, de testibesco, de género negro, ambientado en la ciencia ficción, en un futuro, pero en un futuro que tiene conexiones con el presente, entonces también hay muchos guiños cinéfilos, por ejemplo, aquí recuerdo que hay un caso que aparece, de Bela Lugosi, que ayuda a Adam Blake, porque todos los relatos están protagonizados por este personaje, que es el detective Adam Blake. Aquí tenemos La Yoconda está triste y otras extrañas historias, La Yoconda está triste, que es la que da título al volumen, pero encontramos por ejemplo, Nemos, sobre la que después haría un capítulo, en una serie de televisión llamada Historias del otro lado, a la que también dedicamos en su momento su vídeo, Mientras Venecia agoniza, Still Night, Heile Nacht, en alemán, La Marciana, que ya lo hemos visto, Un sábado por la tarde, La Casa Nueva, El Juego de la Muerte, La Llegada de los Dioses, Última Crónica desde Houston, Efemérides y Mendigos para la Navidad. Esto ya lo hemos visto. Aquí tengo también, no es una obra de ficción, pero que es de esa época, de estos años 70, vamos a ver exactamente del año 71, un estudio Ray Bradbury Humanista del Futuro. Este es un ensayo que hace, que elabora José Luis Garci, pues sobre la obra de Ray Bradbury, que tanto le gusta y que tanto le interesa. De momento, pues en estos años hizo toda esta afición y de pronto no aparecían más cosas, hasta que de pronto aparece Noir. Esto es un gran libro, esto es un libro magnífico, donde pues encontramos varias cosas, varios ensayos, varios artículos sobre tema cine negro, pero también relatos, mira, Vol Noir, Noir City, El Crack, no sé tal, Jimlet, El Trago Noir, Perdido en Perdición, estos son, pensajes sobre cine, sobre el crack, los mismos materiales están en esta versión, Adictos al Crack, esto hay una edición anterior, que sale aquí, la portadilla del crack, sale Alfredo Landa interpretando, pero esta, con ocasión del crack cero, pues ha aparecido esta nueva, con algunos materiales añadidos, bueno, pues también lo traemos aquí, y aquí vienen, dos relatos Noir, Goodbye Baby, y Gantmol, A Hollywood Story, son dos relatos, que incluyen en este volumen, abecedario Noir, mis listas negras, tacata, en este gran volumen, que es Noir, y en época más reciente, bueno, aquí tengo también, otro libro, muy interesante, para conocer lo que es García, García Entrevistas, son entrevistas que la han ido haciendo, recopilan aquí unas cuantas, pues tantas como, mira, Asignatura Pendiente, Cine Gregoriano, La Mirada de Ford, The Constructing García, Madrid, circa 1950, García, Rat Pack, Gabardino de Sombrero, tacatacatac, y al final, una autoentrevista, y además que pone, no autorizada, jeje, pero, de momento, la antología definitiva, de sus relatos, es Insert Coin, esto es de, de hace poco, del año, bueno, no tampoco, sí, 2018, donde recupera, algunos de los cuentos, del Bibi de Babidi Boo, de La Yoconda está triste, etcétera, etcétera, y añade, otra serie de nuevo, mira, ve, aquí tenemos La Yoconda está triste, La Marciana efeméride, todos estos de lo anterior, Aneurisma, Mendigos Warner Bros, Mientras Venecia agoniza, Nemos, Extraña Condena, Silo de la Pelirroja, no es nada, Sábado por la Tarde, de Bang, esta es una de las más interesantes, una historia muy bonita, jugando con guiños, con elementos reales, del crack, precisamente, Los mejores años de nuestra vida, Casita de Muñeca, Goodbye Baby, Ciego, Submilímetro, en fin, una serie de relatos que completan este volumen, que con posterioridad no ha salido nada de ficción, pero sí otros libros que ha hecho sobre fútbol, sobre gente, sobre toreros, ciclistas y cosas de estas, con lo cual, él dice que no iba a volver a hacer cine hasta que ha hecho el crack cero, cosa que nos alegra saber que vuelve al cine, un hombre que sabe infinidad, su sabiduría inmensa sobre el cine, y no se rodea de gente así como Luis Alberto de Cuenca, que este señor sabe de todo, de libros, de teatro, de cine, de televisión, sabe de todo, de cómic, con Torres Dulce, con Juan Tebar, son gente amiga, que también, pues, participan con él en todas estas cosas que va haciendo, también dirigió teatro en el español, dirigió una obra, bueno, ni bien, ni mal, ni sin, ni no, en todo caso, esta obra de ficción, es muy recomendable, igual que la de crítica de cine, pero vamos, la que nos interesaba más, hoy destacar de alguna forma, a pesar de lo que pueda parecer, porque al final, puede ser lo contrario, porque el material es más voluminoso, lo que hay sobre cine, que es lo que es su literatura de ficción, pero en cualquier caso, la hemos querido destacar, y hemos querido de alguna manera, pues, reivindicarla, recordarla aquí, para quien la conociera, y para quien no, pues, saber que existen estos relatos de Garci, que son muy interesantes, y están muy bien escritos, nada más, esperamos que te haya gustado, que te sientas inclinado, a conocer este material, que sin duda, merece la pena, y si te gusta el vídeo, pues le das al me gusta, te suscribes, si te parece bien, se lo recomienda a gente, que conozcas, que le pueda interesar, en los asuntos que tratamos aquí, si sois suscriptores, podéis participar, en la promoción del mortadelo, de la colección esa, de 10 tomos de mortadelo, y por nuestra parte, nos vemos en otro vídeo, saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!